Bueno, estamos con Mariquena Monti, luego de su recital en el Teatro Piccadilly, un gran espectáculo. Bueno, recién contaba usted que empezó en el teatro, primero estudió actuación antes que música. No, 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 no. Estudié música siempre, de muy chica. Pero como nombró que había estudiado con actrices como Claudia Lapacó, Mónica Candambar. Compartió el escenario. Ah, compartió el escenario, siempre cantando. Y qué bien que canta en francés, se nota que usted sabe hablar francés y que no canta por fonética. Sí. ¿Cómo estudió francés, desde chiquita? Viví en París. Ah, bueno. Y también cantó la Mari, un clásico de Susana y Monzón, y que ya está identificada como la Mari, ¿no? Siempre fuiste admiradora. Chicos, nos tenemos que ir porque está cansada. Bueno, muchísimas gracias, Mariquena. Felicitaciones y siempre un gusto verla.